Infórmate aquí con Dexter Santiago. Sócrates Omar Villalona, hermano del merenguero Fernando Villalona, murió este sábado según informó el artista dominicano en sus redes sociales. El Mayimbe escribió ayer en sus redes sociales pidiendo oraciones a sus fanáticos para su hermano, que sería sometido a una cirugía de emergencia para tratarle un hematoma cerebral. Con profundo dolor anunció el fallecimiento de mi hermano Sócrates Omar Villalona, el cual ayer toda mi familia pidió para que el señor fuera la guía en su cirugía. Hoy nos dice adiós, fue el mensaje colgado en su cuenta en la red social Instagram, con el que comunicó la noticia del fallecimiento. Fernando Villalona agregó también este mensaje. Sé que acompañarás a papá y mamá en el cielo. Estoy en New York y estoy haciendo todo lo posible por conseguir un vuelo y trasladarme para allá y darte tu despedida, otro duro golpe para nuestra familia Villalona, pero Dios es el que decide todo, y con dolor en el alma debemos aceptar su decisión. Que en paz descanses hermanito. Espero y le haya gustado el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo y así estaremos en contactos cuando suba un video más.